Marchemos alegremente a acampar en el congreso que todos andan en eso y yo quiero hacer mi aporte en la casa de deportes me compré una carpa iglú y como bien sabes tú, menzana incorpore sano en la plaza yo me instalo porque el camping es salud con los vientos bien tirantes y ya hecha la canaleta me acomodo y con carpeta observo a otros acapantes carpas con pisos flotantes, video y calefacción parecen una mansión al lado de mi bulincito mi tongo pero limpito de pura tela de avión vamos las carpas nomás hacia la derecha advierto a ruralistas confiados porque están acostumbrados a la vida a cielo abierto y que según cuenta Alberto siguen al palo exportando y con pala amarrocando los dólares que les garpan tan verdes como la carpa que acá al lado están montando guarden con los mosquitos orden y prorijidad son propias del acampante virtudes desestresantes tienen cada actividad caza, pesca, musqui, truco, chichón, tute, siete y medio cada tanto un refrigerio y también recomendados son la búsqueda del tesoro y la carrera de embolsado y no hay que olvidarse del sol de noche que carpódromo se fue armando que flor de buiquén señores mientras los legisladores la cosa van cocinando si terminan arreglando habrá que volver a casa que pena dejar la plaza esto es mejor que el trabajo yo sigo fiel a mi lema aguante el camping, carajo